¡Vamos al backstage! ¡Calla! ¿Vamos al backstage? Sí, vamos. ¿Qué me quedo con la luz? No quieres hablar conmigo por teléfono porque... Encontré que cumplía bastante dignamente con el cuento, pero coincido con Janet que te alejaste mucho del tono. Acá, tírenle bonito la evolución, loco. El departamento es mío. La verdad es que el mejor regalo que me han hecho era a Rocío cantando mis canciones y haciéndolo también, miren. ¡Igualita! ¿Salude usted? Sí. Porque es linda también. Gracias a ustedes. Chao. A mí me pareció que te faltaba fluidez, que hacías un movimiento, terminabas, mirabas y partías el otro. No había fluidez de un movimiento hacia el otro. Se ha impuesto un estándar más alto, que es bailar no solo excelente en el nivel técnico, sino que también excelente a nivel televisivo. Bailar desde un personaje, yo creo que de alguna manera es lo que vamos a querer ver en esta etapa, porque yo creo que eso es lo televisivo de la danza. Se sintió por este sector de acá un poco forzado. Sobre todo el agudo de la parte C del tema. No sé qué pasa. Estoy terminando hace tres semanas un proyecto y la verdad es que estoy bien mal de la goma. Ya. Estoy medio disfónico. Y el estar enfermo es una excusa. Gracias. No, yo pensé que ya habían terminado de decir lo que tenían que decir. No fue ningún acto de rebeldía tampoco. Pero estoy enojado, sí. Estoy harto del bombineo. Estoy diciendo que estoy enfermo. Sin embargo, igual, dale, dale, con que aquí... Siempre buscando alguna forma de bajarte más el perfil. Yo creo que en vez de eso, a mí me haría mucho mejor que me enseñaran. No tuvieran una actitud un poquito más educativa, como más pedagógica. Pero no esa cuestión como de hincar, hacerle a la yaya, meterle más el dedo. A mí eso me duele y me da mucha lata. ¿Qué es el bombineo? El bombineo. ¿Qué es el bombineo, Juan José? Creo que quiero decir una cosa antes. Pero no, primero le pregunté yo, ¿qué es lo que es el bombineo? Bombineo es una... Dícese de. Es una palabra que usamos acá entre los amigos, que es como inflar. Como cuando uno infla una pelota. ¿Qué? ¿Es como inflar qué? Ay, ¿usted considera que el jurado le está inflando...? No, 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 no. Yo de partida quiero... A ver. Yo anoche vi el programa y la verdad es que no... Apenas... Bastó que yo saliera acá para darme cuenta que fui un mal educado. Yo nunca me retracto de lo que digo. Normalmente asumo... Estoy hablando en serio. Katy, estoy hablando súper en serio. Porque... De verdad, yo normalmente asumo todo lo que digo. Sé también que a veces me equivoco. No soy perfecto y todo. Pero debo pedir disculpas. Públicamente empezando por ti, Rafa. Ayer me retiré, molesto acá. Pedirle disculpas al jurado. Yo creo que ayer exploté en un momento. No he indicado y con personas no he indicado. Sé también que no es una justificación decir que estoy pasando por un montón de problemas personales. Y lo de ayer fue un exceso. Yo me avergüenzo mucho de lo que hice ayer. De corazón lo digo. Nunca me he retractado. También sé que no soy el más perfecto y el mejor cantante. Pero ayer... Ayer me mandé una desubicación del Portumbuque. Que ni el peor de mis estados lo hubiese hecho. Por favor, perdona a toda la gente. A ustedes y a ti, Rafa. Aceptada por mi parte. Pero absolutamente hasta ahí nomás quedó el tema. No te preocupes. Yo creo que el jurado también. ¿Ya? ¿Qué? ¿Don Jaime? Jaime Colomá. ¿O está muy concentrado con la profe? Está de la mano. Muy concentrado. ¿Por qué le toma la mano a la señora Jaime? A ver, a ver.